Voy a intentar bañar a mi perro Estoy en el río, mi madre se viene siempre aquí a bañarlo Vamos a intentarlo No sé cómo va a ir esto Mira, tengo aquí Tengo este cubo que le voy a mojar Y el champú y la correa por si acaso Pero vamos a intentarlo Sin tener que poner correa No sé cómo va a salir esto Yo voy a intentar grabarlo, ¿vale? Madre mía, tengo miedo No he conseguido bañarle No, seguramente Ha sido una lucha Que he perdido Se ha quitado la correa O sea, se ha quitado todo Es más, me he cargado la sandalia de río que llevaba Me la he cargado Y me he dedicado los últimos 20 minutos Con este cubo, desde lejos A tirarle agua Que es un juego para él Pero yo quería quitarle el jabón Y no he podido O sea, está lleno de jabón ahora mismo Y no me voy a ir de aquí hasta quitarle el jabón O sea, que tengo todo el día Es que mirad la champa de estar asentando Voy a ir a tomar el sol ahora Aprovechando que hace súper buen día No hay casi nubes Y se va a estar súper bien Quiero leer un poco Y aprovechar el sol y las horas de luz Parece que me voy a ir a la playa ahora mismo Pero simplemente voy a tomar el sol en la terraza Mientras leo Que es mi manera favorita de leer O sea, es mi parte favorita del día Sinceramente Aparte de salir a sacar al perro Lo que nunca puede faltar es crema de sol Porque No sé si se aprecia Sí que se ve Tengo la cara súper blanca Al lado del resto De mi cuerpo Debería haber luna llena ahí Y no está la luna El cielo se la ha comido Pero hace muy buen día Hace muy buen tiempo Así que voy a Intentar leer un poco más Y si no me pondré luz Y mirad Mi gato Está intentando salir No sé si se le ve Está por ahí ¿Habéis visto lo bonito? Voy a la creña 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 Gracias por ver el video. 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 No voy a poder hacer shots desde lejos. Voy a tener la cámara aquí agarrada. Pero es que estoy living. Me alegro de haberme quedado esta noche también porque si no no hubiese hecho esto. Porque no lo he hecho ningún día de los que he estado aquí. Me he puesto una de mis sudaderas favoritas. Una banda. Voy a terminarme el libro ya. Me queda muy poquito. Está súper interesante pero como que me lo quería ir racionando un poco. Porque hasta mañana por lo menos no puedo leer nada más. Y me apetece mucho leer últimamente. Se me queda... Me queda nada. Me queda el final. Estoy emocionada. Y bueno, es que estoy teniendo mi mejor vida. Quien diga que en pueblos se vive mal. No tiene ni idea. O sea, yo hace un par de años. Tengo todos los pedidos aquí que tengo que hacer ahora. Y estoy súper súper emocionada. O sea, voy a pasármelo súper bien haciendo esto. Ya estoy lista. I'm ready. Viene el autobús en cinco minutos. Yo creo que llego pero tengo que salir en plan ya de ya. Así que voy a cambiar al móvil. Y vamos a... No tengo nada específico que voy a hacer. Pero vamos a hacer cosas. Acabo de volver y os voy a hacer un mini haul de lo que he comprado porque me he dejado llevar. He fluido. Y me he gastado dinero. Me he comprado este pintaguñas de Essence que es para fortalecer las uñas. Porque ahora mismo las tengo bastante largas. Lo acabo de usar, ¿vale? Las tengo bastante largas. Y no quiero que se me rompan porque se me rompen súper fácil. Así que me he comprado esto. Luego, una mascarilla para la cara. Luego nos la haremos. Este bote que es para guardar el champú cuando me vaya de viaje. Espera, se abre. Ahí. El champú bien. El champú o... El jabón de cara quiero guardar aquí. Luego me he comprado esta mascarilla que es para el pelo. Voy a abrirla, ¿vale? No hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Que es de color y es para que se me vayan un poco los tonos rojizos porque no sé si se apreció bien. Pero no me gusta que mi pelo esté medio rojo, ¿vale? O sea, I don't like it. I don't like it at all. Así que me compré esto. Y luego me he comprado dos aceites para hacerme oiling el pelo. Jamón soprano. 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 ¡Gracias!